Bueno, estamos viendo que pasaremos entre los capitanes y va a pasear al equipo de las Aguilas Blancas para recibir el equipo de los linches Y ahora ya tiene una oportunidad en la yarda del 9 para el equipo de las Aguilas Blancas Estamos ahí campeando por el centro y logra ganar otra opción el equipo de las Aguilas Blancas Vemos ahí que levantan los dos brazos los oficiales también Y van a ser los primeros 6 puntos del partido por el equipo de las Aguilas Blancas La tercera oportunidad y largo, son 106 y ya los puede avanzar para el equipo de los linches ¡Vamos! ¡Va por ahí! Ya tienes el receptor, está completo, solo el receptor ¡Vamos! No sé si sea suficiente para el primer 10 o quedaron muy cerca por lo menos el equipo de los linches Yo lo veo muy bien, como una gran oportunidad para el equipo de las Aguilas Blancas A ver si está recuperando nuevamente el equipo de Aguilas Blancas No sé si está recuperando nuevamente el otro 3 de 3 Y logra ganar otra opción nuevamente para el equipo de las Aguilas Blancas Ahí se coloca 13 a 0 ¡Excelente jugada! Yo la veo muy bien! Primera oportunidad para el equipo de las Aguilas Blancas No sé si está recuperando nuevamente el otro 3 de 3 Y logrando ganar esta acción nuevamente por el equipo de las señoras blancas, ahí se coloca 13 a 0, excelente jugada. Una ya lo prueba de sal, la tercera oportunidad por el equipo de los lices. Ahí está el pase. Lese completo, vemos. Y ahí está saltando, es una jugada bastante buena. El número 34 de los lices, obteniendo el primer 10 para su equipo. Los lices con la marca de 0. Se pone a y 4. Ahí está la ficha para Marcos Básquez, me llamo, busca un buen bloqueo. Llegamos al número 33, ahí se está encapando, una buena acción para el equipo de las señoras blancas. Una excelente jugada de parte del equipo rojo, obteniendo otros 6 puntos, ahí está 0. Bueno, nuevamente aquí viene el equipo de los lices, la primera oportunidad. Llegamos a llegar hasta que no es igual el equipo de los lices. Llegamos a llegar hasta que no es igual el equipo de los lices. La primera oportunidad, en la yarda 8 se encuentra el equipo de los lices. Llegamos a llegar hasta que no es igual que pase. Vamos, lanza en el pase, es completo. Logra la notación del equipo de los lices. Así que 20 a 6 se coloca el marcador, favoreciendo al equipo de las señoras blancas. Llega primera oportunidad para el equipo de Los Linces, pase completo, intento por la izquierda y moviéndose y haciendo un buen recorrido el jugador del equipo de Los Linces, 1-34 que es una excelente jugada para ellos. Y bueno, finalmente los oficiales han decidido finalizar el partido, marcador finales de 20 puntos para el equipo de Las Águilas Blancas, 6 puntos para el equipo de Los Linces, la categoría juvenil del año 2019, y bueno, nos queda agradecerles por acompañarnos en esta transmisión, pues estamos en una excelente tarde y hasta la próxima. Hoy al final, se saluda, se abraza, se sabe que temprano a San Diego fueron a llegar a esta ciudad, y hubo cruces en alguna selección, puede ser.